Continuamos en Soluciones, hoy hablando de este tema pues que resulta bastante interesante porque en el país pues evidentemente deben existir estos espacios que promuevan el intercambio cultural, que promuevan además el crecimiento de nuestra sociedad en esta materia y justamente por eso pues se prestan anualmente espacios o se realizan actividades como esta de la que estamos conversando el día de hoy, el Festival Internacional de Jazz de Barquisimeto que se lleva a cabo o se da al cita en la capital crepuscular del 29 de septiembre, disculpen del 29 de agosto al próximo 6 de septiembre, ¿qué instituciones hacen esto posible maestro? Bueno, yo creo primero los patrocinantes, o sea los patrocinantes, tengo entendido que este año hay una cantidad, las embajadas, por ejemplo los artistas internacionales que están viniendo, están viniendo vía las embajadas y... Entiendo embajada de Francia, España, Estados Unidos, están aquí involucrados. Sí, Holanda también, Luxemburgo, no sé cómo es la vía con Luxemburgo porque creo que no hay embajada de Luxemburgo aquí o si no hay una oficina comercial, o si hay embajada chévere, pero las instituciones aportan, es que yo creo que los patrocinantes son fundamentales, o sea, el arte necesita, uno me cena, me desayuna, me almuerza y así históricamente... Claro, hay una logística que hay que cumplir. Exacto. Y yo creo que hay que buscar la forma de que en Venezuela pase algo como pasa en otras partes del mundo, que hay estructuras de mercado, que con las mismas ventas, las entradas, la gente puede realizar festivales, etc. Aquí los costos son muy altos y si no tienes patrocinantes es muy difícil... Cubrir. Cubrirlo. Todas las necesidades. ¿Qué tipo de actividades se realizan en el marco de este festival? ¿Cuáles serían quizás las más importantes o llamativas? Las más llamativas son las galas que van a haber el día viernes y el día sábado, sin duda alguna. Pero además hay un concierto en el Zambil de Barquisimeto, hay un concierto en Cabudare, en el centro comercial ese que está en Cabudare. Tú eres la guara. No podemos decir nombres por asunto de... Sí, en el Impulso va a haber una actividad, van a haber las clases en el Lido Hotel, van a haber varias de las galas. El día viernes la gala es en el Lido Hotel y el sábado es en el Teatro Juárez. Hablemos justamente de este programa académico que también lleva, digamos, a la par el festival, porque no es nada más reunir a un grupo de artistas y que ellos pues toquen para el público, sino también esa labor pedagógica que ustedes están desempeñando. ¿De qué va exactamente esto? Bueno, como te decía anteriormente, hay clases que son teóricas, que cambian todos los años. Hay el programa este de becas, que ¿cómo se llama? Que son las clases magistrales. Esas son las clases magistrales. Una clase magistral es como un conversatorio sobre un tema específico de la música. ¿Y quiénes están encargados de dar estas clases? Bueno, hay varias gentes. Está este percusionista colombiano, Martín Bejarano, va a dar una clase. Antonio Serrano, sé qué, va a dar otra. Yo voy a dar otra clase. Van a ver. O sea, hay que meterse en la página web, porque son tantas actividades que a uno se le pasa alguna, ¿no? La página web del Festival de Barquisimeto. Y esto es una invitación. Es muy bonito porque va mucha gente de todo el país. No solamente al festival en sí, sino a las audiciones. A las audiciones va gente de toda Venezuela. Porque hay muchos músicos que quizás están optando por una beca, justamente de estas que ustedes ofrecen, de estas 53 plazas. Hay muchas necesidades. Hay necesidades de superación. Incluso, a veces no es ni siquiera que vayas a crecer técnicamente, sino es lo que puedas ver. Ahí me dice Carmela Ramírez, que es una chica fabulosa, que estuvo becada en Curitiba, en la oficina de música curativa. Ella y Constanza Liz. Ellas me cuentan que eso, ver lo que pasaba allá, ver músicos de su edad con ese nivel que hay en Brasil, que es sorprendente, eso les cambió la vida. O sea, ¿qué es lo que apostamos con el Festival de Jazz con la parte docente? Cambiarle la vida a esos muchachos que quieren aprender algo y que a veces no tienen las posibilidades. Esto en el caso quizás de quienes resulten becados, ¿no? A través del programa de becas. Pero ustedes también imparten talleres de jazz para niños. Cuéntenos sobre eso. Bueno, eso es una cosa maravillosa. Incluso en Berticimetro está un grupo que son unos pichurros, se llama Pandi Jazz, que es emocionante ver lo que hacen esos niños, que cómo improvisan, cómo hacen música. Y eso es una consecuencia de todo el movimiento jazzístico que hay en Berticimetro. El jazz para los niños, yo creo que la música hay que empezarla a edades muy tempranas. Yo en lo personal empecé a los seis años, ¿no? Y si tú no empiezas a esas edades, no tienes el desarrollo que puedas tener. Así como un futbolista, un futbolista no puede empezar a jugar a los 18 años. Tenemos, de hecho, imágenes de Pandi Jazz. Vamos a ver si el señor director nos complace un poco y las pone por allí. Pero, ¿de qué van exactamente estos talleres? Aquí los tienen, Pandi Jazz. Son estos niños que desde chiquititos, según usted nos indica, maestro, pues están ya en esta onda, desarrollándose en este género musical poco conocido en nuestro país, pero quizás muy rico en materia justamente artística. Un género que permite explorar diversas fusiones con otros géneros musicales y que definitivamente también pues permite ese crecimiento, digamos, en el mundo artístico de quienes lo ejecutan. ¿De qué van los talleres, maestro? Bueno, por ejemplo, los niños se les enseña estándar de jazz, se les enseña armonía de blues, que es como que la raíz del jazz, ¿no? A improvisar con cosas muy sencillas. O sea, el improvisar es algo que te ayuda para cualquier estilo musical, pero que el jazz es como quien lideriza esa forma de pensamiento. Es más libre. Te hace, sí, y o sea, el jazz ha influenciado en ese sentido al joropo, a la música brasilera, al tango. O sea, tú no puedes hablar hoy en día de jazz sin hablar de otras culturas. O sea, y ver cómo, y eso es intercambio, cómo el jazz influenció la música brasilera y cómo la música brasilera ha influenciado también el jazz. O sea, todo es producto de intercambio. Este festival, además, es una plataforma bastante importante para impulsar quizás el talento nacional porque es la oportunidad que tienen muchos jazzistas en nuestro país para estar bien cerca de quienes ya están consagrados quizás en este género a escala internacional. De si esto funciona de esta forma o no, vamos a hablar ya en la última parte del programa. Hacemos una última pausa por el día de hoy. Los dejamos con la buena nota. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!